¿Sienten esa alteración en la fuerza pajarera? Es el cambio taxonómico de 2020 y 2021. Hola. Bueno, este es un video un poco diferente, no va a tener mucha edición, no va a tener muchos cortes, va a ser algo muy rápido. Y es explicarles cuáles han sido los cambios taxonómicos que han ocurrido, al menos que han sido relevantes para México, entre 2020 y 2021, y que ahorita ya se están viendo reflejados en las plataformas que muchos de nosotros como comunidad observadora de aves usamos, que son eBird a ver aves, y en próximos tiempos probablemente también se vean reflejadas en otros lugares como naturalista. Una breve introducción. Resulta que todos los años el American Ornithological Society, o AOS, que viene siendo así como el supremo consejo Jedi, pues determina qué cambios taxonómicos ocurren. Es decir, que basándose en la evidencia disponible de nuevos estudios, de estudios de revisión y de un montón de cosas más, se determina cuáles son los taxones, cuáles son las especies, los géneros, etcétera, que siguen siendo válidos, o que se separan en dos especies, o en más de dos, o se juntan dos especies en una sola porque no hay evidencia para sustentar esa separación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cada año ocurren estos cambios. Usualmente cada año también estos cambios se ven reflejados en las plataformas de ciencia ciudadana como a ver aves y eBird. Pero el año pasado, por cosas que todos comprendemos, no se pudo hacer el cambio. Y este año se juntó el cambio de las decisiones taxonómicas tomadas en 2020 y en 2021, por lo que tenemos un gran, gran grupo de especies que han ido cambiando y que, bueno, ahora nos tenemos que aprender varios nombres científicos nuevos. Recordemos que los nombres científicos cambian conforme la validez de las especies que representan también están cambiando. Así que no son fijos. Ya tenemos un video de eso también por ahí por el canal para que lo vayan a checar si se están preguntando por qué carambas están cambiando los nombres científicos siempre. Así que se los dejo por aquí y vayan a verlo. Estos cambios que vamos a ver corresponden únicamente a los nombres científicos. En cuanto a los nombres en español y en inglés de estas nuevas especies, en dado caso, no se los vengo manejando aquí, ya irán saliendo después, pero esto es al menos con los nombres científicos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta que estos cambios ya han ocurrido y ya están presentes en las plataformas que usamos nosotros para consultar información de aves o para subir nuestros registros? Ya sea, por ejemplo, AverAves, también las plataformas de consulta como Birds of the World y otras plataformas por ahí que seguramente van a ir cambiando en estos días. Pues porque si intentamos buscar las aves con sus nombres antiguos, seguramente ya no nos van a aparecer o si intentamos reportar en AverAves una de estas aves con su nombre anterior, seguramente nos lo va a marcar como raro porque vive ahora en Sudamérica solamente y a nosotros nos va a extrañar porque es una ave que siempre vemos en nuestro patio. Hay que tener esto muy en cuenta con estas especies para irnos familiarizando con los nuevos nombres. Después de esta brevísima introducción, ahora sí vamos con los cambios. A partir de ahora en Ebert ya podemos hacer la diferenciación entre Anas platirrincos y Anas diazzi, que es el pato mexicano, que durante mucho tiempo se le consideró una subespecie del Anas platirrincos. También tenemos ya visibles los resultados de aquello que yo llamé la gran hecatombe de colibríes que fue una serie de cambios en cuanto a los nombres de especies y géneros de la familia Troquilide, que sí cambió bastantes cosas, sobre todo para México y Centroamérica. El género Atis, que tenía dos especies, Atis eloïsa y Atis helioti, desaparece y se une al género Celasforus. Entonces ahora tenemos Celasforus eloïsa y Celasforus helioti. El colibrí opaco o Sinanthus sordidus pasa de ser del género Sinanthus a un género monotípico que es Phaeoptila. De este modo ahora se llama Phaeoptila sordida. El género Clorostilbón fue completamente desmembrado y ahora tenemos en tres géneros diferentes a las especies de colibríes que antes eran Clorostilbón. Los Clorostilbón de las islas del Caribe pasaron a ser Ricordia, mientras que los Clorostilbón de Costa Rica hacia el norte, incluyendo México, pasaron a ser todos ellos Sinanthus. De Costa Rica para el sur sigue habiendo Clorostilbón. En toda Sudamérica sigue habiendo Clorostilbón. También hablando de los Sinanthus, tenemos una nueva especie de Sinanthus, que es Sinanthus dobledai, que es una especie endémica del Pacífico Mexicano. Dos de los representantes del género Ilocaris en México, que eran Ilocaris leucotis e Ilocaris jantusi, ahora pasan al género Vasilina, y son Vasilina leucotis y Vasilina jantusi. En México casi todos los colibríes del género Campilopterus pasaron al género Pampa. Así ya no tenemos Campilopterus curvipennis, Campilopterus excellence y Campilopterus rufus, sino que ahora tenemos Pampa curvipennis, Pampa excellence y Pampa ruf. El único Campilopterus que se quedó pertenciendo a este género en México es Campilopterus emileucurus. En México también tenemos el paso de otro colibrí endémico, que era Talurania riduai, a el género Euferusa, que ahora sería Euferusa riduai. Con eso ya tenemos tres Euferusas endémicas. Otro género de colibríes que fue completamente destripado fue el género Amasilia. Dos especies de este género, que eran Amasilia bioliseps y Amasilia viridifrons, pasaron a ser Leucolia. Leucolia bioliseps y Leucolia viridifrons. Amasilias pequeñas de tierras altas también cambiaron de género y ahora son Saucerotia. Para México ahora las especies en el género Saucerotia son Saucerotia cianocefala, Saucerotia berilina y Saucerotia cianura. También Amasilia cándida ha pasado al género Clorestes, siendo ahora Clorestes cándida. Otro colibrí que tenemos en México, el Ilocaris elicie, pasó también al género Clorestes y ahora se llama Clorestes elicie. También tenemos la separación de dos hormigueros del género Formicarius. Para México y el norte de Centroamérica ha quedado la especie Formicarius moníligere, que antes era llamada Formicarius analis, su especie moníligere. Y para el sur de Centroamérica ha quedado Formicarius analis. También hubo una separación del género de mosqueritos Simerius. En donde antes teníamos a Simerius bilissimus como una sola especie se ha dividido en cuatro. Simerius bilissimus, Simerius parvus, Simerius improvus y Simerius piterci. Para México no hay problema, el nombre del Simerius que nos tocó a nosotros sigue siendo Simerius bilissimus. También tenemos la separación de una gaviota. Larus canus se separó en Larus brachirrincos, que son las poblaciones del continente americano, y Larus canus para las poblaciones del continente europeo. También tenemos una noticia interesante que es la desaparición del género Falacrocorax de los cormoranes, al menos para México. Porque las especies que teníamos en este género ahora se fueron a dos diferentes. Mientras que los cormoranes que son primordialmente marinos del Pacífico han pasado al género Urile, siendo ahora Urile pelagicus y Urile peniciliatus. Los cormoranes tropicales y orejudos, que son los más distribuidos en México, han pasado a ser del género Nanopterum, Nanopterum brasilianum y Nanopterum auritum. No solo hemos tenido separaciones, también ha ocurrido lo contrario, como por ejemplo con el Caracara. Antes el Caracara estaba dividido en el Caracara de Sudamérica, que era Caracara plancus, y el Caracara de Centro y Norteamérica, que era Caracara cherry way. Esta división en su tiempo fue polémica y ahora se ha retractado. La evidencia nos conduce a pensar que se trata de una sola especie, y por lo tanto hay un solo nombre para todas las poblaciones de estos Caracaras. Ahora son Caracara plancus, tanto los de Sudamérica como los de Norteamérica. También tenemos la separación de Cistotaurus platensis o saltapared sabanero. Las poblaciones del centro de México hacia el sur siguen conservando su nombre de Cistotaurus platensis, aunque seguramente estudios futuros pudieran revelar diferentes especies por ahí, porque es un grupo muy interesante. Pero al menos las poblaciones del norte, que tienen un comportamiento migratorio muy marcado y diferente, son ahora una nueva especie, que es Cistotaurus estelaris. Para los pajareros del este de México, en invierno, podemos llegar a encontrar esa especie en los humedales. Tenemos también un cambio de género en un gorrión, que pasó de ser Amphispisa quinquestriata a ser Amphispisopsis quinquestriata. También tenemos la separación de una especie de búho, que era Strix varia, el búho barrado, que tiene poblaciones en Canadá y Estados Unidos, y tenía una población en el occidente de México, que ahora se reconoce como una especie distinta, que es Strix sartori. Tenemos la separación de la perlita tropical, o Polioptila plumbea, que se separó en Polioptila plumbea en Sudamérica, y Polioptila bilineata en el norte de su distribución. Es decir, que las que tenemos en México son Polioptila bilineata ahora. También se ha separado Eufonia afinis o Eufonia de garganta negra. La población aislada que tenemos en el occidente de México se ha considerado una especie en completo derecho, y es ahora Eufonia gotmani. También se ha separado un chipe, que es Basileuterus rufifrons, que tiene distribución por ambas vertientes de México y llega incluso hasta Estados Unidos, y Basileuterus de la Trei, que en México solamente está distribuido en la vertiente del Pacífico de Chiapas. Y es bastante diferente, tiene una coloración y un comportamiento muy diferente al de los Basileuterus rufifrons normales que solemos ver. Este es un cambio que muchos, muchos pajareros esperábamos, porque la verdad es que si tú lo ves en campo, no se parece en nada. Tenemos también la desaparición de un género de búhos, que es Pseudoscops. Las especies que integraban este género ahora se consideran parte del género Acio. Así, por ejemplo, Pseudoscops clamator pasó a ser, de nuevo, Acio clamator, como era hace varios años. Otro género que desaparece es el género endémico de México, Delta rincus, que tiene una sola especie, que es Delta rincus flammulatus, ahora se llama Ramphotrigon, Ramphotrigon flammulatus. Tenemos también uno de los cambios tal vez más extraños en apariencia, que es el de las clorofonias que no son verdes. Tres especies que estaban en el género eufonia, que son eufonia elegantísima, eufonia cianocefala y eufonia música, pasan a ser parte del género clorofonia. Entonces, son ahora clorofonía elegantísima, clorofonía cianocefala y clorofonía música. Finalmente, para México y Centroamérica, tenemos que el antes conocido como Saltator Querulesens, ahora ha cambiado su nombre a Saltator Grandis. Esto es porque ha habido una triple división entre las poblaciones que están al norte, que ahora son Saltator Grandis, y las poblaciones de Sudamérica, que se han dividido en dos. Y bueno, pues nada más por hoy. Este ha sido un video muy rápido, casi sin edición. Fresquito para ustedes, para que lo vean y memoricen estos nuevos nombres, pues que nos irán sirviendo y se irán incorporando a nuestra jerga popular de quienes observamos aves. Espero que les sea muy útil. No olviden dejar su comentario si por ahí, para la gente de Centro y Sudamérica, me he olvidado de algunos cambios que seguramente ocurrieron, porque pues como siempre me estoy centrando en los cambios que han ocurrido aquí en México, de las especies que conozco y que siempre veo. Déjenlo en los comentarios para que puedan enriquecer un poco más la información que viene aquí. Sin nada más que decirles, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Gracias.